Yo no sé cómo esta gorra no acabó ayer sobrevolando el molinón, porque ya te digo que solo me faltó lanzar al campo. Vuelta pa' acá, vuelta pa' allá, apretar, estrujar, de locos, partidazo, ayer, Sporting de Gijón 1, Granada 0, vamos con el vlog pospartido. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y lo dicho, bienvenidos al pospartido. Un día después, ayer llegué súper tarde de Gijón, había una caravana de la hostia para salir, llegué como a las 12 y media aproximadamente. No era hora de grabar, no era hora de subir partido. Así que lo tenéis hoy y espero que todos lo reventéis a likes, porque sinceramente lo de José Alberto está siendo una puta cosa épica. De hecho, en Instagram, si no me seguís, seguidme, estoy ahí, bueno, pues, pidiéndoos que vayáis a darle amor al entrenador, simplemente, o sea, ir a dejarle un comentario en su perfil de top, o sea, en plan top, porque es que, sinceramente, lo que está haciendo, si me dicen hace dos meses que iba a estar sucediendo, no me lo creería, ¿de acuerdo? No me lo creería, es que no apostaría ni un puto céntimo, pero es real, estamos ahí, estamos en la pomada, no quiero hacerme bajes mentales, repito, pero es muy difícil después de ver cómo este equipo está tirando para arriba, ¿de acuerdo? O sea, es que es así, es así. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, muy importante, y vamos con el pospartido, porque ya estoy súper calentado. Partido de la hostia, ayer, ¿vale? Abríamos la jornada de viernes contra un Granada que llegaba, bueno, que de hecho está segundo, y era un partido muy difícil, un partido a cara perro, sobre todo teniendo en cuenta que hay partidos que, por encima, iban a decidir mucho de la zona de playoff, de hecho, falta que se jueguen, hay que ver cómo acaba la jornada. Era un partido habido a muerte, era un partido en el que podías engancharte a los 52 puntos y acercarte de manera muy tocha a playoff, o un partido en el cual el Granada, si ganaba, pues metía un punch, tú te ibas a quedar descolgado, porque el Oviedo sumaba automáticamente tres contra Reus, que sí, que sé que nosotros también los tenemos que sumar, pero no cuento con ellos hasta la semana en la que se sumen, y tenéis que hacer lo mismo, no podéis pensar, no, tenemos tres puntos más, no, o sea, no lo pienses, tío, piensa en el partido a partido, piensa en la semana, piensa en cómo va cambiando la clasificación, ya visteis la Liga en 2-3 Review, el que no lo haya visto, que la vea, hubo resultados hiper sorprendentes, equipos que a priori tienen que ganar están pinchando, veas el Depor, por ejemplo, a un casa contra el Rayo Majada Onda, está pegando unos huecos de la hostia, y joder, pues realmente, es que hay que estar ahí, hay que estar sumando semana a semana, si queremos realmente que al final pueda suceder algo, pero bueno, en cualquier caso, vamos a empezar por el pospartido, lo dicho, voy a dejar la gorra, creo que me trajo suerte hacer el pospartido de la semana pasada con gorra, ayer fui al molinón con gorra, tenéis foto en Instagram, y la voy a dejar puesta porque, no sé, me apetece, y aparte, corté el pelo y así mañana ya, para el domingo de Ramos, me veis ahí con el look in the house, aunque bueno, en Instagram subí stories sin gorra, así que bueno, bueno, en cualquier caso, vamos con el pospartido a cara perro, creo que fue el gol más rápido de la historia del Sporting, empezó el partido, segundo, no sé si fue 15-18, en cualquier caso, asistencia de Traver de Cabecina, y llegó Yuka, 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 mis cojones con peluca, la emplumó, creo que, repito, es el gol más rápido de la historia del Sporting, no lo sé a ciencia cierta, me suena de haber visto algún titular de Sporting 1905, pero no estoy seguro, no leí prensa aún, simplemente me levanté, desayuné, hice un directo en Instagram, calseé un poco y ya está, joder, gol más rápido de la historia, ya os digo, fue un suspiro, mucha gente me escribió, joder, el open pound, y aquí llegó tarde, al puto molinón, tíos, no veo el gol, pues bueno, fue un golazo, fue un golazo, o sea, ya te digo, fue salir, pum, 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 y luego tocó sufrir como perros, claro, embarques muy pronto, pues te toca sufrir como perros, planteamiento clarísimo, José Alberto lo tiene clarísimo, pum, defendemos en nuestro campo, juntos, y salimos a la contra, tuviste ocasiones, sinceramente hay que decir que tenemos a Dios en la portería, Tamariño que nos salvó otra vez ayer, hizo 2-3 paraes muy buenas, y también mucha gente me estaba llorando por el árbitro, vale, vamos a matizar, vamos a matizar porque me toca a los cojones, muchos lloros de Granada, entiendo, perdió Granada, muchos lloros de pitufos ardidos, entiendo, no jugaron esta semana, pues tienen que dar pendientes de papá, lo entiendo, lo comprendo, no hay más, pero joder, no me toquéis los cojones, porque ayer, cada balón aéreo que iba para Alegría o para Yuca, era falta de ataque, da igual lo que hiciese Alegría o Yuca, o sea, Alegría quedaba así, lo abrazaba, caía, falta de Alegría, a Yuca le metí un codazo, amarillo para Yuca, pues joder, qué cojones que es, o sea, qué robo es así, es que hubo una parada de Mariño que fue a corner, vale, sí, te la compro, una parada que, o sea, la roza Mariño, el árbitro no lo ve y no da corner, da saque de puerta, vale, espera, espera, porque hubo una jugada en la que uno del Granada llegó a línea de fondo, el balón sale de fondo, la tira a banda para evitar el saque de fondo, coge el balón el del Granada y saca de banda el del Granada y no pasa nada, o sea, era saque de puerta, da saque de banda a favor del Sporting, coge la pelota del Granada, saque de banda del Granada y sigue la jugada, y eso, eso no, eso no, eso no, eso no, es que eso hay que robar al Sporting también porque interesa y que saque de banda el Granada, el árbitro fue malísimo, vale, quitó faltes que no eren, sacó tarjetes que no eren, para los dos equipos, vale, pero realmente cuando tú bases tu juego en que los dos delanteros se maten a Pegase, a bajar balones y te están pitando constantemente faltes en ataque, pues sinceramente creo que te están quitando una baza muy tocha, vale, una baza muy importante de tu estilo ofensivo, que realmente el Sporting ahora mismo es defender a muerte y contraataque, defender a muerte y contraataque, entonces no me vengáis diciendo que robó el Sporting, porque ya es mentira, ya es mentira, no robó el Sporting, no pudo robar el Sporting ayer porque no hubo ninguna jugada trascendental en la que nos beneficiasen, incluso, repito, hubo un balance de más faltes en contra del Sporting, al menos faltes que no eren, nos pitaron a nosotros en contra que faltes que no eren del Granada y nos pitaron a favor, así que no me toquéis los cojones. Dicho esto vamos a hablar de los jugadores, por posición, Mariño, sobresaliente, o sea, un puto muro, además hubo alguna jugada que si hay algo que yo tacho a Mariño es que no sale y salió de puños fuerte arriba y todo, o sea que bien, Geraldes, muy buen partido, más en defensa que en ataque, repito, fue un partido muy de defender, muy de echar cojones atrás, solo hubo una jugada que me puso muy nervioso, que tenía la pelota dentro del área delante, y no sé qué cojones hizo, que se puso a cubrirla, y yo, pues, la despeja, hermano, que me puso, eh, Geraldes, hermano, el corazón, clangala, eh, microinfarto, ahí que me metiste, eh, te la devolveré algún día, tranquilo. Babine y Peivernes, dos putos muros, tío, a Monami, Peivernes, todos al Instagram de Peivernes, hay que decir que sorteo una camiseta así pavo, hay que convencerlo como sea, hay que dar caña, y Babine, bueno, Babine, es que yo creo que Babine ahora mismo, si no está en el mejor momento de su carrera, ahí, ahí andará. Y Molinero, lateral izquierdo, que además creo que sacaron amarilla, con lo cual se pierde el partido, contra el Nastic, volverá Canella, supongo, partidazo también, lo mismo de defender, muy duro, eh, lateral derecho, cambiando la pierna, muy difícil, muy de defender, ya es lo que hay. Tenemos los dos medios centros, Kofi y Nachin. Kofi, a ver, Kofi, mucha gente dijo, es que Kofi, tío, el balón de los pies. Hermano, que Kofi, lo que tiene que hacer, tiene que cortar, tiene como un central adelantado, chat, ahí, para estopear, ¿vale? No impidas tú que te sea el Toni Kroos del equipo. Y aún así hubo jugadores que dices tú, Kofi, ¿qué haces? Y empezaba a salir regateando de jugadores, que estoy la puta madre, dando pases con la izquierda mejor que con la derecha. Bueno, Kofi sabemos lo que lleve, y el invitado para dar pases, y el invitado para regatear. Pero el pavo y un puto muro, y si sales a jugar defensivo contra ataque, necesites tener un puto muro. Bien, Kofi, para mí, muy bien. Nacho Méndez Luby, fallón, ¿vale? Fallón. Pero, aún así, y un partido, que claro, es que el físico de Nacho y la posición de Nacho, Nacho y un medio centro creativo, no hay un medio centro de pegasa a defender. Entonces, claro, sin el balón en los pies sufre, y cuando tienes muy poco el balón en los pies, quieres hacerlo todo. Y la precipitación ya es evidente. Pero, en cualquier caso, no impuedes decir nada, no impuedes achacar nada. Y un chaval que, o sea, debuta este año, como quien dice, en la categoría, que está haciendo el papel de organizador del equipo, y realmente, joder, dejóse los cojones como todos en el campo, no impuedes achacar nada. Manda derecha, Traver. Lo de Traver, y una cosa, chicos, que realmente lleva a tener en consideración. Traver está haciendo, ahora mismo, la mejor parte de su temporada. Y es así, banda derecha, ayudando en defensa a muerte, saliendo a contraataque a saco. De hecho, todavía lo hablaba ayer de noche con él por Instagram. La carrera que se clava en el ochenta y pico, saliendo como un misil, y acabando la jugada, que hizo una buena parada el portero rival. O sea, eso no te lo azcamos en la puta vida. Que hiciste la velocidad, el físico hasta ese minuto, y salir con esa velocidad, con ese hambre de querer marcar el gol. A mí, chicos, habrá mucha gente que defienda Carmona, yo no tengo nada ahí en qué decir, pero, escucha, los partidos que está haciendo Traver en banda derecha, ojito, ojito, no voy a decir nada. Voy a decir ojito, como está jugando Traver ahora mismo en esa banda derecha. Y hay que dejarlo claro, porque a balón parado está sacándolo todo él. Está sacando muy buen balón parado, tiro ocho. De hecho, ayer tiró un par de centros, tío, que hubo uno que tocó el portero, la asistencia la da él de cabeza. Yo creo que ahora mismo, Traver, indiscutible en banda derecha. Y a mí, podéis dejarme en comentarios lo que queráis, pero es que está haciendo una temporada, un tramo de temporada ahora mismo, cojonudo. Van de izquierda, Aitor. Sobre todo, Tocquei trabaja mucho en defensa, y es difícil, juega pierna cambiada, yo entiéndolo. Sí que es cierto que parece que esperes un poco más de él, pero lo mismo, no puedes decir tampoco que se ateche, no puedes decir que no te he implicado en el equipo, no puedes decir que no trabaje. Pero claro, sufre sin balón, evidentemente, cuando tienes que hacer un trabajo defensivo tocho, de que a lo mejor te clamen un 75% de posesión, y venga a defender e intentar salir a la contra. Venga a defender e intentar salir a la contra. Son carreras muy explosives, tío. Aitor ayer tuvo que trabajar mucho también, no voy a decir que hizo mal partido, pero yo creo que Aitor puede dar más, ¿vale? Tiró un par de buenos centros con la izquierda también, pero yo creo que puede dar más, hay que confiar en Aitor. Y los dos delanteros, Yuka y Alegría. O sea, Yuka, y la pelea, la palabra pelea y Yuka, o sea, se mata con su puta madre ahí arriba. Pégase con todo, Dios, no hay más. Es que no hay más. O sea, él mata a esa ahí arriba. Claro, márcate un gol y no vas a empezar. Luego tuvo una Solu que quiso hacer la vaselina, que yo ahí, Yuka, escucha, si ves esto y me entiendes, que a lo mejor no me entiendes porque yo hablo muy mal, hablo mezclado castellano con asturiano random, mira, hasta en inglés te meto, pero por favor, tú tira a reventar, a marcar, no vaselina, no beauty, goal. We need goal, no beauty, no beauty goal, goal, only goal, 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 igual, ¿vale? Así te lo digo. Tuvo una muy buena que la peinó, creo que fue Kofi, era 2-0. Es que, claro, he sido 2-0 y a la tranquilidad, porque si no estamos puto infartando hasta el final del partido y no voy a llegar a los 40, tipasus, a lo que te digo, no voy a llegar a los 50. Voy a morir cualquier día en el campo y, bueno, pues, madre mía. Bueno, Yuka lo he hecho, partidazo, otra amarilla para Yuka, goal, pero su puta madre, ¿eh? Es que marca las difíciles y luego ves que tiene esa fácil historia, y va, y va, y va, pum. Pero bueno, trabajazo de la hostia, igualmente. Y alegría, lo mismo, mastodonte de la virgen, pegándose con todo el mundo, llevó una rueda hostia exagerado, creo que acabó tocadísimo, o sea, creo que acabó medio tocado, medio lesionado. Pero lo mismo, tío, te baja una puta nevera, sí, tío. Tú tienes una nevera, te voy a tomar la nevera, me cago en la puta. Y el pavo coge y clon, te la baja de pecho, te la deja muerta ahí la nevera, y dices, ¿para dónde te la llevo, crack? Brutal alegría, la verdad que está haciendo un trabajazo, está adaptado el sistema 4-4-2. ¿Necesitas balones arriba? Pues alegría, te los baja. Todos los saques, si os fijáis, van la mayoría hacia alegría, peina, baja balones. Con el balón en los pies está haciéndolo también dentro de lo que cabe bastante guay, así que también muy buen partido de alegría. Y los cambios, entró Salvador por Nacho, que hizo también muy buen partido, cuando entró, entró a estopear y a salir con la pelota, que salía conduciendo muy bien tras un final del partido, lo que pasa que claro, ya el equipo no podía acompañar a los contras, pero muy bien Cristian Salvador, haciendo lo que tenía que hacer en ese momento del partido, entró Ibi. ¿Y qué pasa con Ibi? Yo creo que Ibi, y un jugador que tiene mucha técnica, muy buen regate y todo lo que queráis, pelota bajísimo de forma. Claro, cuando entres en un partido de esta exigencia, con el equipo rival apretado de tantísimo y tienes que dejarte los huevos en defensa, cuesta ahí, ¿vale? Cuesta ahí. No te digo yo que a lo mejor Ibi, en un estado de forma óptimo, no sea muy bueno, creo que puede ser muy bueno, pero claro, ¿en qué momento va a coger este año ese estado de forma? Bien, la pregunta y la clave, si te lo coge en el tramo final, a lo mejor tienes un puñal de la Virgen en la banda izquierda, pero necesitamos que se meta ahí más caña, que se meta más traya y que físicamente coja ese ritmo de competición para que cuando entre, sea diferencial. Esa es lo que digo, que cuando entre Ibi, el lateral derecho del equipo rival diga ¡Hosquia que me metieron a este cabronazo la puta madre! ¿Me entiendes? Bueno, bien. Y luego también entró Pablin Pérez, que entró por Yuka. Lo mismo, a Pegasa ahí, tampoco hubo nada destacable que decir de Pablo Pérez. Entró, se dejó los cojones y ya lo que hay. Bien Pablin. Volvió después de la sanción, bien Pablin. ¿Qué pasa ahora? Pues nada, que tenemos todo el fin de semana bien tranquilo por delante para que mañana disfrutéis del domingo de Ramos tranquilamente y a pensar ya en el partido contra el Nastic. Partido contra un equipo que ahora mismo está en descenso. O sea, un partido clave, un partido fuera de casa. Hay que ganar ese partido como sea porque creo que he hecho un ojo al calendario de la semana que viene y no hay ningún enfrentamiento directo de la zona de arriba, con lo cual puede haber bastante salseo. Así que hay que sumar esos tres puntos como sea, ¿vale? Como sea. En el Morinón creo que nos falta, todavía por venir, Albacete y Cádiz. Y tenemos que ir a Mallorca, que son tres equipos que están por ahí arriba, por encima nuestra. Son rivales directos. Si sigues sacando puntos y luego consigues meter manos. Es que claro, ya empiezo. Es que no sé para qué mero la clasificación. No miréis la clasificación, no la miréis. Tal que chicos, infartando ayer en el Morinón. 20.000 almas en el Morinón en un partido de viernes a las 9 de la noche, gratis por televisión. Estamos locos, el Gijón. Estamos locos. Y es lo que hay, y es lo que hay. Esta directiva no merece esta visión. Y muchos me decís, claro, Lopi, cabrón. Ahora como gana el Sporting te la pela Fernández. No, simplemente me centro más en el equipo, porque ahora el equipo me hace algo, me transmite algo con baraja. Claro, yo veía eso y digo, qué puta mierda. ¿Y esto, hermano? Pues claro, vas a focalizar más aún a los que tienen la culpa. Ahora, ¿qué pasa? Que te ilusiona el equipo y claro, como que olvides, entre comillas, a lo que lleve la directiva y demás. No, no lo olvido. Simplemente no doy tanta importancia, porque ahora realmente en el plano deportivo tenemos algo. Pero evidentemente los que manden aquí siguen siendo los mismos que a 10 y que a 20 y que a más de 20 años. ¿Me entiendes? O sea, eso no cambia para nada. Hasta que no se sepa lo que va a pasar, como que tu fe nunca decaiga. Mientras tanto, pues oye, vamos a intentar soñar con que José Alberto nos haga, pues yo qué sé, tío. No voy a decir, es que cara, no quiero decir llegar a playoff. No lo quiero decir porque lo mismo se cigua o su puta madre. Yo no quiero decirlo, pero ahora mismo pensaré en ganar el Nastic y vamos con ello. Así que nada, cracks, yo, Deadpool y mi gorra que sobrevivió ayer en el Molinón, nos despedimos de el postpartido. Si te gustó, reviéntalo a likes. Ya estamos ready, ya fui al médico ayer, ya me dio lata, ya estoy como una bestia, ya me volví a petar la garganta. Pero bueno, suscribíos, activad la campanita, volverán los directos, volverán más vídeos. Y nada, puxo a Sporting, locos, y los pies en el suelo, pero motivaos, motivaos. Vamos allá. Un abrazo, cracks. Chao.